Mira, tenemos muchas noticias que comentar en el día de hoy, pero comenzamos con un mensaje publicado hace apenas unos 20 minutos, publicado por Enrique Peña Nieto en su cuenta de Instagram anunciando que su divorcio ya terminó. Es oficial. Señores, aquí está. Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio. Deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo. Ahí está, señores. Jorjito, y encontraste precisamente luego de haber leído este mensaje publicado por el expresidente Enrique Peña Nieto, yo quise ver las cuentas de Angélica Rivera, su ex esposa, siendo nombrada en este mensaje, a ver si ella había puesto algo en respuesta. Paradójicamente, su última comunicación fue el día 9 de febrero. Prácticamente lo estábamos analizando con Juan Manuel, con Carolina y con Verónica, que tenía más o menos los mismos matices, parecía aparte del mismo texto, porque dice Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí, para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, recuperar mi vida, mi carrera profesional. Agradezco el respeto. Es prácticamente el mismo mensaje, pero ha pasado dos meses. Ay, Dios mío, Jorge Bernal, cómo hemos tenido que ver todas las cosas que nos anunciaron desde el día 0 de esta relación. ¿Se acuerdan cómo nos describieron? Se van a hacer novios porque es muy conveniente para la televisora tal, porque están supuestamente detrás del triunfo del presidente, del que querían que fuera presidente. Hicieron un fulano casting en busca de la mujer ideal. Ojo, a mí no me consta, por eso estoy haciendo comillas, estoy leyendo en mi mente lo que alguna vez leí hace seis años. Sí, pero bueno, en el libro de San Juan Martínez. Señores, lo dijo el periodista que en su columna reseñó lo que hoy estamos viviendo. ¿Cuántos meses tuvieron que pasar desde que Peña Nieto ya dejó de ser presidente de México para ver que la separación era casi ya un hecho? Yo les digo una cosa, amanecerá y veremos, eso lo sabemos todos. Pero lo que es verdad es que hay un divorcio. Pero mira, a mí me llama mucho la atención y quiero concentrarme nuevamente en el comunicado, Lucho, porque efectivamente parece que fuera una respuesta, pero frase por frase. Porque, por ejemplo, en la frase donde dice mi esposo, Angélica, hace dos meses, Angélica Rivera, a mi esposo siempre me entregué con amor mi tiempo y mi esfuerzo, y él responde, gracias por haber entregado tu amor, tiempo y dedicación. En la otra frase, que me llama la atención, ella dice que hizo mucho esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Y él responde, quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga. La otra frase, que dice ella que me quiere, me quiero enfocar en recuperar mi vida y mi carrera profesional, y él le responde diciéndole, deseo que te vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Sin duda es una respuesta punto por punto, usando prácticamente las mismas palabras. ¿Está sobreanalizando las cosas? No, claro que sí. Lo único, lo único diferente. No hubo mucho que Enrique Peña Nieto haya escrito ese mensaje. Por favor. Pero ya lo escribió Pimpinela. En este instante me parece muy importante que exista este divorcio, porque hay muchos comentarios, y ya sabemos que el señor Enrique Peña Nieto está rehaciendo su vida. Claro que sí. Hemos dicho lo más importante, Juan Manuel. Los 33 carros, ¿se lo dieron a Angélica? No, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es que Enrique Peña Nieto está siendo claro y enfático cuando dice, hoy ha cumplido y ha concluido legalmente nuestro matrimonio. Eso quiere decir que hoy Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera firmaron el divorcio. O sea, que cada uno puede hacer por separado su vida. ¿Esto qué quiere decir? De ahora en adelante Enrique Peña Nieto, y lo decíamos ayer cuando platicábamos sobre su relación con Taña Ruiz, que de ahora en adelante esa relación es probable que sea de manera formal. Lo hemos dicho. Y ha querido ser de alguna manera Enrique consecuente con sus actos y consecuente con todos los ataques que Taña ha recibido en los últimos meses por ser él todavía un hombre casado. Entonces prepárense, porque lo que veremos de ahora en adelante será muchas, pero muchas imágenes de Enrique Peña Nieto con Taña. Y esto responde de alguna forma con lo que se ha dicho, y es que la familia de Taña, que es muy tradicional, quería que eso se hiciera oficial, y no había forma de hacerlo oficial hasta que no hubiera un divorcio de por medio, y este es el momento. La semana que viene le tenemos sorpresas, pero no puedo decir nada ahorita. Bueno, esperemos unos posts de Taña referente a este post de Enrique Peña Nieto. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...